Mira lo que me has hecho, este alma está en pedazos, desastre está en grado. Cada rincón del cerebro es oscuro y siniestro, restos de agujeros negros. No voy a negar que esto me afecta, no, no soporto el amor, es aburrido, es deprimente, es algo trágico, no soporto el amor, descolorido, intrascendente, innecesario, sucio y macabro. Lo dicen las canciones que ya no suenan por la radio, está sobrevalorado. Mira lo que me has hecho, este alma está en ruinas, pecado de Hiroshima. No voy a negar que esto me afecta, no, no soporto el amor, es aburrido, es deprimente, es algo trágico, no soporto el amor, descolorido, intrascendente, innecesario, sucio y macabro. No, 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 no Desde que no estamos juntos he vuelto a encontrar el rumbo No me acuesto antes de las dos Veo en la luz de la mañana que se cuela tibia y clara El sonrío, el desayuno, el bañador La vida es estupenda sin tu amor El tiempo se olvidó de su reloj La suerte vive ahora en mi balcón En mi balcón Por mi paseo muy temprano veo amigos de hace años Sabo que siempre estoy de vuelo y moro Desde que no estamos juntos sé que soy el rey del mundo Hey muchachos, vuelvo a ser yo La vida es estupenda sin tu amor El tiempo se olvidó de su reloj La suerte vive ahora en mi balcón En mi balcón Están ardiendo Las calles corren los tiempos Es el momento Las dudas se van La vida es estupenda sin tu amor El tiempo se olvidó de su reloj La suerte vive ahora en mi balcón